Bueno, primera bajadita, primera senda suave, para ir calentando motores, aquí en Alcalá, en Alcalá vieja musulmana, cuidado, cuidado con la barra, que es fija, ya. Aquí, ya, aquí vamos, los compañeros, Medina y Javi, todos los que vamos a hacer la ruta hoy. Como dicen los toreros, querido que falta aceite. Oh, yes. Bueno. Ok. Como está la hierba, oiga. Hemos visto la ermita de la Virgen, ahí en lo alto del cerro, no tiene ninguna explicación, ¿Por qué la subieron ahí, a la Virgen? No tiene ninguna explicación lógica. ¿Por qué la subieron ahí? Cueva de Gigantones, 40 metros. Cueva de Gigantones, 40 metros. ¿Qué dice aquí? Cueva de Gigantones, 40 metros. Está medio de la cueva. Aquí está la cueva de Gigantones, pero no queremos que haya entrado aquí, José. Bueno, estamos aquí a media heladera. Hemos pasado la cueva de Gigantones. Y esto está bien de vegetación, ojo. Hemos pasado la cueva de Gigantones, y ahí enfrente estoy viendo un Gigantón. ¡Hola, Gigantón! Y aquí está Alcalá, la nueva. Puedes ir siempre, ojalá. Trabajada. Claro, ojalá. Voy, voy, voy. Voy bien. Voy bien. Va bene, va bene. Si hablo mucho italiano es que ayer estuve viendo una película de Sicilia y se me ha pegado un poco el idioma. Vi Equalizer 3, desde ese huásito. Murió gente, macho, porque duró la película una hora y poco, sino se carga medio Sicilia, macho. Qué manera de repartir galletas. Bueno, aquí hay unas bajadas entre la vegetación, que está la senda casi oculta, escondida. Pero bueno, no se baja mal, pero con mucha precaución, claro. Ya lo digo, con mucha precaución. Vamos buscando aquí la bajada, poquito a poco. Se va descubriendo poquito a poco. Vamos a disfrutar un poco. Aquí se ve un poquito de paso. Oh, qué pena. Se acaba el paso. Oh, qué pena. Oh, qué pena. ¡Vamos! Estamos aquí en las últimas zetas para llegar al cerro de la Virgen, para coronar. Vamos a ver si nos deja hacer aquí un poquito de... ¡Es que esto se cierra! ¡Oiga! Aquí hemos subido y ahora vamos a bajar por esas laderas. Vamos a buscar ahí, allá, en aquel cerrete, por allí va un edificio. Para bajar. Esto ha sido un subir y no parar. Y por ahí también va un caminito, ¿Ves? ¿Ves? Ahí, en esa media ladera, ¿Ves? Ahí. Eso, vamos, eso es mi pandara, tío, ¿Ves? Claro que te digo, debes ahí, en esta parte... ¡Gracias! Tío, me pude dejar esta parte de nosotros Tío, no se les da perto de destruir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Me engañó, me engañó, me engañó mi GPS. Me engañó. Me engañó, me engañó mi GPS. 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 Me engañó mi GPS.